Hola, bien María Purísima, soy Hermelia Evangelina. Qué bueno que me acompañes en el segundo monasterio que se fundó aquí en México de las Concepcionistas. Ayer te mencionaba que fuimos la primer orden que llegó aquí a América a fundar un monasterio de mujeres que enseñaran a las niñas en la educación para que fueran las buenas mujeres en un futuro. Bueno, este es el monasterio de Regina Cheli. Fue fundado el 28 de octubre de 1573. Tiene unas dimensiones muy grandes, simplemente las celdas eran 150. Imagínense el tamaño del refectorio que le llamamos comedor, las huertas, la sala, etc. En este monasterio entraron hijas de reyes y marqueses y también mujeres muy agraciadas y muy espirituales. De ellas hay dos sobrinas de San Felipe de Jesús, el protomáquen mexicano. Este monasterio se perdió a causa de la exclaustración de Juárez y de Calles. Las hermanas tuvieron que irse a vivir en casas particulares o con sus familias y después logran reunirse y empiezan ya a tener su vida espiritual, pero se van a vivir a otro lugar, en Tacubaya, en dos casas y después a Coyoacán donde se encuentran actualmente. Pero este monasterio se logra rescatar porque el gobierno lo vende a un patronato y la parte del claustro es el asilo de unos ancianos, por eso todavía sigue en pie. La parte que pueden dar la gente es esta que es la iglesia y yo les invito a todos ustedes que vengan a visitar este segundo monasterio que hubo en la República Mexicana en este año tan antiguo de las primeras mujeres que fueron monjas para que se conviendan a nuestra madre inmaculada y ella les ayude en sus necesidades intercediendo por ustedes ante Dios. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto. Gracias. Gracias.